Desde Macunde habíamos identificado que los planes tenían un impacto limitado a veces a la hora de realmente cambiar la cultura de las organizaciones, que a menudo los planes también veíamos que no estaban necesariamente ligados con los indicadores de partidas, no eran lo suficientemente eficientes a la hora de reducir aquellas brechas que se habían detectado en el diagnóstico y que también el asesoramiento que podíamos hacer desde Macunde y el apoyo era limitado porque al final también contamos con los recursos que contamos y el asesoramiento y el apoyo de una a una no era necesariamente el más eficiente y podíamos llegar hasta donde hemos llegado hasta ahora. Por parte de las entidades sí que hemos recibido a lo largo de los últimos años esa necesidad de compartir, de conocer qué están haciendo otras, de aprender de cómo se está respondiendo a retos de igualdad en entidades y, sobre todo, a pesar de haber una comisión de igualdad, en muchas entidades nos decían que el trabajo de la persona responsable era un trabajo bastante en solitario y que echaban de menos tener un grupo de apoyo, un grupo de personas de las que poderse nutrir y con las que poder compartir. Vista la situación, pensamos que la posibilidad de generar una red entre todas las entidades podía ser un instrumento interesante, una oportunidad para aumentar el impacto que los planes tienen en las empresas, bien hacia adentro y bien hacia afuera, como ha dicho Izaskún, la endaida. Y, bueno, con esta idea en mente decidimos embarcarnos en este proceso que comenzó el año pasado, en mayo. ¿Quiénes son las entidades o quiénes somos las entidades y personas que estamos en el proceso de construcción de Baisarea? Pues todas las entidades colaboradoras que así lo desearon cuando se invitó, se dio la convocatoria y, bueno, las entidades colaboradoras que además quieran dar un paso más, porque al final ser entidad colaboradora es un compromiso que tenéis para impulsar la igualdad hacia vuestras personas trabajadoras, en lo que les influye a ellas y en vuestro compromiso en la prestación de los servicios y vuestra relación con el entorno. Pero estar en Baisarea o participar en el proceso de construcción de Baisarea requiere un compromiso extra y durante este año y medio, pues habéis estado entidades que habéis decidido dar ese paso adelante, como dice a veces también Izaskún, la endaida, dar ese paso adelante a favor de la igualdad. En Macunde, por supuesto, en este momento, y luego ha salido a lo largo también de todos los trabajos que hemos realizado y reuniones que hemos tenido y jornadas, ha salido la necesidad de que liderara de algún momento en este momento. Pero es una cosa que queremos trasladar, es que es un liderazgo compartido y que el recorrido que estamos haciendo va a depender de todas y cada una de las entidades que decidan dar ese paso adelante. Para Macunde, además, es un proyecto en el que tenemos muchísima ilusión. Y además de haber contado desde el principio con la asistencia técnica de la Berría, una cosa que no es tampoco anecdótica es que la directora, Izaskún, la endaida, pues ha venido a todas las reuniones que ha habido, excepto aquellas que eran de grupo de trabajo. Y bueno, esto ha sido muy valorado por todas las entidades, porque no es habitual que la directora de una institución participe en todas y cada una de las sesiones que estaban abiertas para las entidades. Y ahí, pues bueno, yo quiero agradecer en lo que me toca, que trabajo en el área de programas y formación, el empujón, el impulso y la ilusión con la que apoyas este proyecto. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque cada una de las personas que trabajamos en las entidades que están aquí hoy representadas o que habéis venido, pues de alguna manera nos gustaría tener ese respaldo que yo sí que siento que tenemos en Macunde, las personas que trabajamos en este ámbito. Como os comentaba, empezamos en la segunda mitad del 2016 y lo que hicimos fue diseñar un proceso participativo para ver lo que podían ser las bases, los objetivos y la forma de gestión de la red. Se elaboró una encuesta inicial que se envió a las 78 entidades, que eran entidad colaboradora en aquel momento, y les solicitamos información, pues de tipo general, sobre su trayectoria, otras redes, el interés que podían tener en participar en la construcción y posteriormente cuando se creara la red en todas las actividades que se programaran y la disponibilidad también de recursos y de tiempo. Después de analizar lo que fueron los resultados de aquella encuesta, pues una de las cosas que unía a todas las entidades es que tenían un fuerte compromiso a favor de la igualdad, realmente estaban dispuestas a poner por lo menos la participación de las personas responsables de igualdad en las actividades que se organizaran y a contribuir. Y por otro lado nos decían que querían lo que de alguna manera ya habíamos estado escuchando previamente, que querían intercambiar experiencias y conocimiento con entidades de otros sectores, querían buscar ideas para nuevos planes, conocer otras empresas. En general la palabra que salía era intercambio, intercambio y conocer otras actividades. Y poder tener más incidencia con el trabajo que estaban realizando en el ámbito de la igualdad. Cuando les preguntamos qué necesidades tenían o qué necesitarían para poder participar o cuál sería su disponibilidad, una de las cuestiones que salían era que no podían disponer de tiempo para reuniones presenciales. Entonces, a partir de ahí demandaban de alguna manera que hubiera una plataforma, un espacio virtual en el que poder compartir y conocerse. Y desde el principio pues elaboró lo que fue el blog de Baisarea y pues bueno, ha sido el lugar de encuentro, ha sido el lugar a través del cual hemos conversado, en el que nos hemos informado y el que hemos participado. Además de algunos encuentros y reuniones presenciales en grupos de trabajo que os voy a contar. Esta es una fotografía del primer encuentro que hicimos en Vitoria. Nos dejó la sede Curroja Álava. La verdad es que a lo largo del proyecto vais a ver cómo han ido colaborando muchísimas organizaciones, entidades colaboradoras. Y en ese momento nos ofrecieron las instalaciones, participaron, tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado. Y el objetivo era pues bueno, presentar el plan de trabajo del 2016 y lo que podría ser el proceso de creación de la red. En aquel momento teníamos claro que la red tenía que ser de todas las entidades, no podía ser la red de Macunde, porque entonces si no, pues era mejor organizar un programa de formación, invitar a todas las entidades que se sentaran y que escucharan a lo largo de uno, dos, tres años, pues formación sobre diferente tipo de cuestiones. Pero nos parecía que eso pues no podía realmente ayudar a generar red, ¿no? Porque la red se genera en la medida que tú participas y estás en un escenario más o menos horizontal, no estás siempre esperando a que la información y todo te llegue, ¿no? Una de las cosas que la red ha intentado a lo largo de este tiempo es generar en las personas que se den cuenta de la capacidad que tienen, ¿no?, de aportar, ¿no? Y en la medida que tú compartes con otras personas, pues te das cuenta que lo que a ti te parece una cosa sencilla, que ya llevas un montón de años haciendo, ¿no?, hablaba con una entidad el otro día que presentó además una buena práctica la semana pasada, el día 6, decía es que esto no lo hemos puesto ni en el diagnóstico ni en el plan porque es la parte de nuestra cultura y lo llevamos haciendo pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y a mí me parecía que era pues probablemente una de las mejores prácticas de conciliación corresponsable y de gestión de todas las necesidades que podemos tener las personas, o sea, lo que es centradas en la vida, ¿no? Y no solamente pues en lo que es tener niños, niñas y, bueno, la persona en el centro, ¿no?, en el centro del trabajo, en el centro de la vida, de la organización, ¿no? ¿Qué más? Contamos con Sara Ibarrola. Sara Ibarrola, además, bueno, lo que hizo fue animarnos y nos dio un montón de ideas en esa jornada sobre, pues bueno, qué cosas le parecían a ella que podían ser importantes, ¿no? Una de las cosas era que decía, si tú estás en una red, tú avanzas, pero también avanzan otras entidades contigo, ¿no? En la medida en la que tú avanzas, otras avanzan contigo. Pensaba también que la red podía ser una oportunidad, una herramienta estratégica para poner el valor de la igualdad en el centro de las organizaciones. Y esta es otra idea que va a seguir apareciendo a lo largo de todo el proceso. Y luego también, bueno, habréis escuchado, ¿no?, la necesidad de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no?, de nuestras políticas y en el centro de nuestro trabajo, que también enlaza pues con lo que estaba diciendo Leire García, ¿no?, y que a mí me ha hecho bastante ilusión, aunque lo conocía, escucharlo, ¿no?, pues que desde la universidad, pues no solamente se habla tanto en términos de competitividad y de retención del talento que también, sino de nuevas formas de hacer y que los antiguos paradigmas ya no nos sirven, ¿no?, y que es necesario cambiarlos, no solo por justicia social, que también, pero porque ya no funcionan, ¿no? También señaló que la ética y la solidaridad debían formar parte de nuestra forma de relacionarnos y de trabajar. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a Orchada, a Arapesa y a Zeta Procesos Participativos, que nos contaron qué experiencia habían tenido en otras redes, qué les había aportado y qué pensaban que podía aportarnos la construcción de una red, ¿no?, de entidades colaboradoras. En la jornada también se explicaron los canales de participación y, bueno, los siguientes, pues bueno, formas de participar, ¿no?, siguientes grupos que se iban a formar. Se crearon tres grupos de trabajo, hubo tres reuniones presenciales para permitirnos reflexionar sobre diferente tipo de cuestiones que teníamos que abordar si queríamos crear una red. El primer taller se llamó Estrategia, tuvo lugar en el hostel BBK que está gestionado por la Antegui Batuac y contamos con la dinamización de Hidoya Postigo. Ella es fundadora de Motion Alphabrica y con ella, sobre todo, trabajamos, pues bueno, qué tipo de red queremos tener, ¿no?, cuál es la visión del futuro de Baisarea, qué fortalezas tenemos, ¿no?, y bueno, la mayor parte de las aportaciones giraron en torno al interés por intercambio de ideas, la necesidad de visibilizar la red y tener un mayor impacto, de que fuera un lugar de crecimiento personal y de crecimiento colectivo y, bueno, la verdad es que nos quedó algo pendiente, que fueron los valores, pero bueno, sobre eso luego nos hablará Loura Echeverría, que tiene que ver con el documento de compromiso y quiénes somos, ¿no? Y eso que nos quedó pendiente, pues luego después ha trabajado en el grupo motor que nos va a contar también Arantxa Núñez. El segundo taller fue el taller de experticia. En el taller de experticia invitamos a participar a aquellas entidades que prestan servicios de igualdad, que pueden ser consultoras homologadas o no, porque entendíamos que, bueno, que ese igual mayor expertise en la materia podía ayudarnos a identificar lo que podría ser el primer producto común a elaborar entre todas las entidades, que sería algo tangible, un resultado a obtener en un tiempo relativamente corto de tiempo, pero sobre todo que nos ayudaría a hacer equipo, ¿no? Entonces, bueno, costó bastante identificarlo. En aquel momento contamos con Igor Aedo, que él es el director del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UPV y él sugirió que podía ser interesante pensar en cómo influyen las normas de género en las organizaciones, ¿no?, en el ámbito empresarial. Y a raíz de ahí, más luego información que obtuvimos a través de los cuestionarios, pues surgió, bueno, la idea, ¿no?, de generar esta herramienta de cultura organizacional igualitaria que nos va a contar quizás fue un recalde luego. Entonces, bueno, todo tiene como su recorrido, ¿no? El tercer taller fue el taller de gestión. Para la dinamización del mismo pudimos contar con Yone Martínez Palacios. Ella es doctora y profesora de la UPV y es especialista en participación. Y, bueno, con ella lo que hicimos fue trabajar lo que es la identificación de actores, actrices, roles, recursos, normas y procedimientos. O sea, todo lo que tiene que ver, de alguna manera, con lo que va a ser también, pues, el modelo de gestión que nos vas a contar también tú, Arantxa, luego. Y, bueno, luego uno de los resultados de lo que fue ese taller, bueno, fue que realmente había bastante consenso sobre quiénes tenían que formar parte de la red, cómo entrar y, bueno, y también, pues, las formas en las que, en qué casos, pues, habrían de abandonarse, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados del 2016? Pues, bueno, hay una idea a fuerza que, digamos, que atraviesa todo el proceso y que está ligada a la necesidad de que la red impulse la igualdad como valor estratégico en nuestras organizaciones. O que nosotras, en cada una de nuestras organizaciones, apoyándonos en el peso, en la fuerza de la red, pues, consigamos situar lo que es la igualdad como ese valor estratégico, ¿no?, sobre el que proyectarnos, ¿no?, hacia adentro y hacia la sociedad. Respecto al liderazgo, como he comentado antes, pues, todavía es verdad que a Macunde se la ve como la entidad responsable de suministrar los recursos, tanto para la consolidación como para el desarrollo de la red. Y hay varios elementos que aparecen, pues, como que son lo que sería la visión de futuro, ¿no? Por un lado, la red como un lugar de apoyo, de enriquecimiento, de apoyo mutuo, de confianza, para cobrar también protagonismo dentro y en nuestras organizaciones como actrices y actores importantes a favor de la igualdad. La transversalización de la igualdad, que tiene que ver con constituirnos en una entidad, en un grupo de entidades, en tener esa incidencia, ¿no?, más allá de lo que personas individuales podemos hacer, ¿no?, y personas individuales y empresas, ¿no? Ser ese referente, ¿no?, igual de cambio hacia un modelo diferente, ¿no?, que nos hablaba también Leire, y de, bueno, pues, en qué medida igual podemos cambiar normas, igual hacia afuera también, como un grupo de presión, pero también hacia dentro de nuestras organizaciones, con apoyo de los planes y de otras cuestiones que, bueno, que se pueden trabajar y que tienen que ver con ir más allá de la norma, ¿no?, y generar nuestras propias entidades, generar normas y formas de actuar que sean prescriptivas, que superen la normativa actual y que nos permitan, pues, bueno, ir más allá, porque a nadie nos prohíbe ir más allá de lo que marca la norma, ¿no?, para garantizar derechos. Otra de las cuestiones también, pues, era transgresión, que tiene que ver un poco también con lo que estaba comentando ahora, con atrevernos a salir de nuestra área de confort y a experimentar y a innovar, y la vocación de expansión. Claro, no queremos quedarnos en las entidades que ahora somos, ¿no?, nos gustaría llegar a todas las que son colaboradoras y que más se unan a nosotras, ¿no?, esta idea de generar marea, de generar un grupo, de generar opinión, de generar incidencia. Bueno, durante el 2007, ¿qué hemos seguido haciendo? Pues, bueno, lo que hemos seguido ha sido avanzando en lo que es el proceso de creación. Como veis, es un proceso que… o sea, la creación es proceso porque no es algo que ha aparecido desde el principio, sino que realmente durante este año y medio lo que hemos trabajado es de construir entre todas y todas, ¿no? Y al final, pues lo comentamos, hubiera sido más fácil sentarse, ¿no?, unas personas, empezar aquí a redactar todo lo que vais a ver que van a presentar mis compañeras. Pero, bueno, nos parecía que realmente si iba a ser una red tenía que darse este proceso de participación y, bueno, que todas las entidades, en la medida en la que fueran viendo lo que estábamos haciendo, pues fueran capaces de comprometerse, ¿no?, de corazón, ¿no?, en el proyecto, ¿no? Se dieron, tuvimos, bueno, organizamos tres jornadas en tres territorios históricos para presentar lo que sería el plan de trabajo para el 2017 y, bueno, y, bueno, para también vernos otra vez y también proponer cuáles podrían ser los canales de participación y, bueno, y las formas de participación, ¿no? Vamos a ver que 57 entidades dijeron que sí al proceso a participar nuevamente y, bueno, veis que hay un peso mayor, pues entidades por un lado públicas, entidades del tercer sector, entidades de consultoría a favor de la igualdad, pero que, bueno, que ya había… Va habiendo cada vez más entidades, pues de otros sectores industriales, ¿no?, y algunas que no están aquí y que son, pues de sectores también industriales que esperamos, así como las nuevas entidades colaboradoras a las cuales se les va a entregar la placa hoy, pues, bueno, que una vez que conozcan un poco más el proceso que hemos llevado a cabo y lo que puede significar la red para esas entidades, esas nuevas entidades, pues que se animen también a participar. Aquí, bueno, podéis ver una de las cosas que vimos también que nos parecía que era muy importante y que tenía que ver con conocerse y utilizar esta vez el blog, ¿no?, por esta cuestión de que no podíamos reunirnos tanto como nos gustaría, ¿no?, que eso nos pasa incluso, pues, con amigas y con amigos, ¿no? Siempre tienes estas ganas de juntarte una vez que te has visto, pero luego, pues, extiende mucho el periodo, ¿no? Entonces, entre periodos que nos hemos reunido, una de las cosas que hemos hecho ha sido crear dentro del blog un espacio que se llama Aracus Leyoa, que es como, bueno, un escaparate en el que las entidades, pues, bueno, compartamos una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, a través de un cuestionario de Google enviamos a todas las entidades una serie de, pues, de preguntas, ¿no? Queríamos conocer, pues, cuál era la actividad principal, cuál era su objetivo este año de igualdad, algo que habían ellas realizado a favor de la igualdad, algún tipo de experiencia que, pues, les gustara compartir, cuál era ese, ¿cómo llamarlo?, reto mayor que podían tener a favor de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, analizando, pues, lo que son todos los resultados, pues, vimos que había unos puntos coincidentes y complementarios entre todas las entidades, ¿no? Y, decimos, digamos, como una especie de bloques temáticos sobre los que luego, posteriormente, trabajar en el encuentro, en el segundo encuentro de Baisarea. Y, bueno, esos bloques fueron conciliación y corresponsabilidad, empoderamiento, formación y sensibilización, un nuevo plan de igualdad, recursos, servicios y productos y transversalidad y presencia de mujeres. No sé si he repetido alguno. Bueno, el caso es que, ya para terminar, lo cual os decía, ¿no?, que durante este año, sobre todo, este último año y medio, lo que hemos hecho ha sido, pues, bueno, un esfuerzo y nuestro interés y nuestro compromiso ha ido ligado, sobre todo, a que nos podamos conocer todas las entidades y que nos conozcamos, porque si no te conoces, es muy difícil confiar, es muy difícil participar, es muy difícil aportar, no es muy difícil mostrar una vulnerabilidad de, pues, no sé hacer esto, pues, no puedo hacer esto, ¿no? A veces me utilizan a mí, bueno, me utilizan. Es que me dicen, Ani, ¿y tú conoces alguna empresa que pueda hacer esta, que tiene alguna clave para poder intervenir en esta situación? Y digo, pues, mira, yo creo que tal empresa podría decirte, de, ay, pues, le puedes preguntar, digo, ay, pues, ¿por qué no le preguntas a través del blog o por qué no le escribes o...? ¿No? Intentar que las comunicaciones y las conversaciones sean a un nivel horizontal, ¿no?, porque, en realidad, yo no conozco todas las cosas, cada una de vosotras sois las que mejor conocéis y cada uno de vosotros sois las que mejor conocéis vuestras prácticas y, a veces, lo que nos sucede es que no nos damos cuenta del valor que tienen, ¿no? Entonces, aquí, a través de, digamos, el trabajo de este año y medio, es lo que hemos intentado. Y lo hemos intentado, pues, bueno, para elaborar unos materiales y unos documentos que vamos a presentar que tienen que ver con quiénes somos, a dónde vamos, con quién vamos, cómo vamos...